¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio todo aquel que al amor he encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noces con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyes de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que no haces sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tales de historias Historias que nunca quise ver acabar No todo la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma he escuchado Tú sabes bien que a la última frontera que hubiera llevado Que los senderos se den la vida y que cogerlo con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que no haces sin nada Porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo veía tales de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería tanto que yo Tanto la quería tanto que yo Tanto la quería tanto que yo Por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la musa de mi amor Tanto la quería tanto que yo Tanto la quería tanto, tanto la quería Tanto la quería que por ella moría moría, ay por ella yo moría, ella es la reina, reina, reina de mi reina, por la que yo sufro.